es una información que publicó Mundo VR, pero partiendo de información que compartió el periodista especializado en sucesos, Román Camacho reportó un fuerte enfrentamiento en horas de la noche de este domingo en las tejerías en el estado de Aragua. Pues Román Camacho está con nosotros en la línea telefónica. Román, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Román. Muy bien, gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, anoche se presentó como un ataque coordinado por parte, se presume, del tren de Aragua, porque son los únicos que ahorita tienen ese poder como para hacer algo coordinado con armas largas en esa zona, en los comandos policiales de las tejerías, el consejo, la victoria, o sea, todo fue en conjunto al mismo tiempo. Lanzaron una naga a los puestos policiales, dispararon directamente hacia donde estaban los organismos de seguridad y bueno, se tuvieron que desplazar todas las unidades de apoyo táctico de Caracas hacia esa zona. ¿De Caracas fueron a darles apoyo? Exactamente. ¿Lograron retomar el control? Sí, sí, retomaron totalmente el control. Los antisociales se replegaron hacia la montaña y como era de noche, era muy difícil realizar como que una operación de búsqueda o de localización de esos sujetos por esa zona que la conocen mucho mejor que los organismos de seguridad. ¿Tienes información de heridos, de fallecidos, de desaparecidos? No, hasta el momento simplemente habían dos funcionarios heridos, pero heridas rasantes, nada de gravedad, y de antisociales no se manejan ninguna cifra hasta el momento. Y de nuevo, ¿se presume que sean del tren del agua por el porro de fuego? Sí, se presume porque recuerda que después de la cota 905, que aquí Caracas donde estaba todo el poderío del arma, ellos se desplazaron, los que quedaron se desplazaron hacia las tejerías y hacia Tocorón y toda esa zona, y ellos se unieron en lo que se había en ese sector. Entonces, se presume que de esa zona es que como que organizaron ese ataque, y ya pocos días del aniversario, como quien dice, de haber pasado un año después de la muerte del Coqui en esa zona. Claro, cuando estos delincuentes, los antisociales, es Román Camacho quien nos acompaña. Cuando ellos se van hacia la montaña, ¿son perseguidos? ¿Hay operativo todavía en la zona? ¿Va a quedar la presencia de estos organismos? Hasta ahora hay organismos, está el DGCIM, el 6PC, están las unidades tácticas de la PNB, está el CONES, están todos los organismos de seguridad ahorita desplegados en las tejerías, pero no hay un operativo de búsqueda hasta el momento. Se presume que en las próximas horas o en los próximos días se realice, una vez que ya tengan como que mayor información de inteligencia, o sepan la ubicación de estos sujetos, o hacia dónde pudieron haber huido, se podría realizar un despliegue. Pero hasta el momento simplemente lo tomaron por medidas de seguridad y para evitar otro ataque. Román, mil gracias por tu tiempo esta mañana, ¿eh? No, más bien, muchas gracias a ti siempre por el contacto. Fuerte abrazo. Román Camacho es periodista, experto en materia de sucesos, además quien informó sobre este evento con el que iniciamos nuestro programa el día de hoy. Son las 7.57 minutos, deje que cierre nuestra página.